Hoy veremos la interpretación de soñar con la nariz. Dale a me gusta y síguenos. En general, la nariz simboliza la personalidad. Es la parte más visible, la expresión misma. Por lo tanto, cualquier daño a la forma original es un daño, una deformación o una disimulación de la personalidad. La forma de la nariz y su importancia nos identifican. En el lenguaje de signos, la nariz representa el sexo masculino. A veces tiene el mismo valor simbólico en los sueños, una protuberancia. La nariz se convierte entonces en la expresión de la personalidad masculina. Una nariz mutilada o cortada simboliza un sentimiento de castración. Lo que se evoca aquí es una situación de impotencia, la imposibilidad de expresar la propia identidad y fuerza masculinas. Por otra parte, las fosas nasales pueden evocar los orificios femeninos y en este sentido, la nariz es un atributo sexual genérico. La nariz también simboliza su función, el sentido del olfato. Los animales identifican a los individuos por su sentido del olfato. Esta función de reconocimiento o juicio personal está representada aquí. La nariz, emblema de la personalidad, es también el órgano que distingue e identifica a otras personalidades. Es un talento subjetivo e intuitivo. Sentimos a la gente, tenemos olfato. Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.